Disfrutando del martes de controversia entre nosotras y me encuentro junto a Liz Suárez, quien es directora y coordinadora. Yo soy la directora de servicios comunitarios del municipio de Guaynabo y soy una de las organizadoras del festival de Guaynabito. ¿Cuál es el festival de Guaynabito? ¿De qué se trata? Este festival de Guaynabito se trata de mantener nuestra cultura en Guaynabo. Será este próximo domingo desde las 10 de la mañana en el mini estadio Donateri en Guaynabo. Vamos a tener música, vamos a tener kioscos, artesanos. Es bien importante que la transportación desde el tren urbano va a tener transportación y las mediaciones del cumpleaños. Así que ya lo saben, aquí están los números telefónicos para mayor información. Gracias, Guaynabito, por estar entre nosotras. Eso me gusta, el festival de Guaynabito. Y aquí están todos ellos. Vamos ahora a pasar con Sonia.